¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, continuamos el buen fin aquí en las oficinas de audio online y el día de hoy les quiero presentar uno de los productos estrella que más están buscando ustedes y es la fuente de poder de la marca PowerBase, la APS100. Así que acompáñenme a ver, ¿cuál es la función de esta fuente de poder amigos que tiene en pantalla? Bueno, la principal función o para lo que muchos la utilizan es para conectar equipo de car audio en su casa. Como ven, nosotros tenemos ese amplificador de la marca PowerBase y tenemos este otro amplificador también de la marca PowerBase porque ahorita estamos haciendo demostración en piso de las personas que quieran venir a probar lo que son las cajas acústicas pero también tenemos conectado lo que es este auto estéreo de la marca Pioneer y tenemos este set de medios de la marca Servo Envega, ahorita les hacemos un pequeño demo pero déjenles explico un poco más a detalle las funciones que tiene esta PowerSupply. Otra de las funciones amigos para lo que más se utiliza esta PowerSupply es por ejemplo para aquellas personas que quieren tener su carro en algún evento tocando pero no quieren tener todo el tiempo el carro prendido. La PowerSupply la conectan a algún alimentador del evento y la conectan a la batería del carro. La PowerSupply va a estar cargando la batería mientras ustedes están tocando su sistema de audio así es como yo lo utilizo por ejemplo en mi automóvil. Algunas de las características principales de esta PowerSupply amigos es que es de 100 amperios tiene cuatro ventiladores para su correcto enfriamiento tiene entrada para calibre cero, eso obviamente es algo muy importante y como pueden ver en pantalla tiene un pequeño cable con un voltímetro esto porque es regulable, va desde los 10 volts hasta los 16. Todo esto amigos lo vamos a poder hacer de una forma bastante sencilla el voltímetro amigos ya viene preparado con un pequeño arnés para que solamente lleguemos y lo conectemos a nuestra fuente. Aquí amigos tiene una perilla reguladora del voltaje, por ejemplo aquí pueden ver que está estable a 13.4 voy a bajarlo un poco solamente con girar la perilla, voy a aumentarlo y de igual forma solo con aumentar la perilla o girar un poco la perilla. Otra de las ventajas amigos es que podemos poner varias de estas fuentes o PowerSupply en cadena con solamente conectar unos pequeños arneses como este que tenemos aquí que van a los laterales, podemos con una sola PowerSupply controlar a las demás. Ahora amigos, ¿por qué es que esta PowerSupply PowerBase APS-100X es la más vendida del mercado? Por una simple razón, el costo. El costo de esta PowerSupply amigos no se compara con el de ninguna otra marca. Ahora, existen algunas otras marcas que tienen PowerSupply en el mercado pero el precio es el doble o el triple fácilmente. Ahorita como se los digo, tenemos aquí lo que es este amplificador PowerBase conectado y tenemos este otro. Vamos a hacer una pequeña prueba, van a ver que el voltaje se mantiene súper estable y los ventiladores de la fuente ni siquiera llegan a encenderse. Otra de las ventajas amigos de esta PowerSupply es que es inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que viene con varios sistemas de protección como puede ser el térmico y por si llega a haber alguna especie de corto. Aquí les dejamos un pequeño video demostrativo de la APS-100 amigos. Si ustedes quieren instalar un sistema completo de audio en su casa, lo pueden hacer con esta PowerSupply sin problema alguno. Les recuerdo que está en promoción por El Buen Fin aquí en Audio Online a un precio de $5,099 pesos para todos ustedes. Ya para terminar con este video amigos, no se olviden de visitar nuestra página web www.audioonline.com.mx donde van a encontrar una gran variedad de artículos de car audio y sobre todo a un increíble precio. Les recuerdo que tenemos promociones especiales por El Buen Fin y estaremos todo el día atendiéndonos.